De efectivo y cuenta por cobrar. Pero donde quiero llegar es la parte del estado de resultados. Ahí no hay mucho que hablar. Bajemos un poquito, por favor. Ahí tenemos el patrimonio y tenemos los ingresos. En este caso, ¿verdad? Reglón 43, tenemos ingresos de 22.696.000 durante todo el año. Bajemos. Reglón 43, ingresos. Luego tenemos en el reglón 55 los otros ingresos. Por 9.464.000 Córdoba. Y por último. Bajemos un poquito, por favor. Llegamos al reglón 62, ingresos no grabables. 280.000 Córdoba, que es el resarcimiento que hizo la aseguradora al contribuyente. Y por último tenemos 32.160.000 Córdoba. ¿Ok? Como ingresos anual de este contribuyente. Si ustedes observan ahí en el reglón 63, bueno. Si se ubica en esa celda, ahí lógicamente no incluye el ingreso no grabable. Solamente está sumando los ingresos por servicio y los otros ingresos. A ese total de renta bruta renovable le voy a restar mis costos de venta, le resto mis gastos de administración, los gastos por servicio, sueldo patronal, depreciación de activos fijos. Y al final voy a llegar a los otros gastos de operación. Bajemos un poquito, por favor. Vayan viendo los 32 millones de ingresos. Total. Costos y gastos deducibles, 25.944.000. Total de deducciones, el mismo valor. Renta neta grabable. ¿Cuál es la renta neta grabable? 32 millones de ingresos, menos 25 millones de costos y gastos. Vamos a llegar a una renta neta de 6.216.000. Si ustedes gustan, lo hacen ahí en su calculadora o en su teléfono y van a llegar a esa renta neta. Entonces, si ustedes observaron a este contribuyente, ¿cuántos ingresos obtuvo al año? 32 millones. Entonces va en base al artículo 35 o en base al artículo 53. El 35 es base efectiva. Cuando los ingresos son menores o iguales a 12 millones. Pero no es el caso, ¿verdad? Porque pasó la frontera y llegó hasta los 32 millones al año. Menos sus costos y sus gastos y llega a una renta neta de 6.216.000. ¿Cuánto es el 30% de 6.216.000? Así como cuando usamos para los whatsapp y los textos, escribamos rápido en la calculadora, 6.216.455.47 por 30%. ¿Cuánto es el resultado? El rengló 88, ¿verdad? 1.864.936.64. Bueno, eso es el impuesto a pagar. Eso es lo que se conoce como débito fiscal. ¿Ok? Impuesto a pagar o débito fiscal. De ese valor, de ese valor, yo ya he pagado, a ver, ¿cuántos eran los ingresos? 32 millones. ¿Cuánto es el 1% de 32 millones? El 1% de 32 millones. Tal vez quitamos el mensaje en la pantalla, por favor. ¿Cuánto es el 1% de los 22 millones? Ahí lo tienen. 321.605.64. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Comparar. Aquí dice, miren, el débito fiscal es el renglón 88 versus 89. ¿Cuál es el valor mayor? 1.864.321. Lógicamente, 1.864.000. Ese es el valor a pagar en concepto de IR anual. Pero, ¿qué es lo que vamos a restar ahí? Bajemos un poquito. El impuesto a pagar es 1.864.000. Pero, la EGI, por defecto, en la EGI, automáticamente ya le genera cuántas retenciones le han hecho a este contribuyente durante todo el año. Entonces, si a mí me toca pagar 1.864.000, pero los demás contribuyentes me han retenido 598.000 Córdoba, ¿cuánto es lo que yo voy a pagar? La diferencia, 1.864.000 menos 598.000. Bajemos un poquito para ver el resultado. No sé, ahí sale, ¿verdad? 117. Saldo a pagar por este contribuyente, 1.266.146.54. De 1.800.000, va a pagar 1.266.000. El objetivo del ejercicio es que ustedes vieran cómo se aplica el artículo 55 de la ley de consultación tributaria, donde hace automáticamente una comparación del débito fiscal, que es el 30% de la renta neta, versus el 1% del pago mínimo definitivo anual. Cerremos ese Excel, por favor.